¿Qué es lo que ha ocurrido en Venezuela en estas elecciones? Y nos va a tratar de responder a esa gran pregunta. Y ahora que, Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel. Efectivamente, se rompen 17 años de mayorías en las urnas del chavismo, de lo que ha sido esa revolución bolivariana que ha traído los nefastos resultados del socialismo del siglo XXI. Podemos decir que es un auténtico golpe democrático contra esa revolución bolivariana. Y ha sido obra de 19 millones de electores, de los cuales han participado el 75, prácticamente el 75%, el 74,25% en una altísima participación que legitima todavía más los resultados. Veamos cuáles han sido resultados en lo que va a ser la futura, la inminente, a partir del 5 de enero, Asamblea Nacional de Venezuela. La Mesa para la Unidad Democrática ha logrado, de momento, esto es provisional, 99 escaños. El Partido Socialista Unido de Venezuela, 46. Y restan todavía por asignar, están pendientes de asignación, 22 escaños, que serán decisivos para lo que queremos mostrarles a continuación. La conformación de las posibles mayorías, habiendo ganado las elecciones sin ninguna duda la oposición, los opositores, la conformación de las tres posibles mayorías que podrán hacer unas cosas u otras en este futuro inminente de Venezuela. En primer lugar, la mayoría simple, con 84 diputados, que rebasa ampliamente ya la Mesa para la Unidad Democrática. Esta mayoría simple puede designar los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es decir, podría revocar la presidencia que ahora mismo ostenta el número 2 del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. La mayoría calificada por tres quintos de la Asamblea Nacional, 101 diputados. Todos aspiran a lograr esta cifra también los miembros de la Mesa para la Unidad Democrática. Esta mayoría calificada permitiría un voto de censura contra ministros y contra el vicepresidente de Maduro y suspender también leyes especiales como la que ahora inmediatamente veremos. Y la segunda mayoría calificada es la que se ostentaría con dos tercios de la Asamblea Nacional, un total de 110 diputados, a la que también aspira con esos escaños que aún restan por asignar la Mesa para la Unidad Democrática. Y esta sería decisiva. ¿Por qué? Pues porque permitiría remover a los magistrados del Tribunal Supremo y a los miembros del Consejo Electoral, permitiría también convocar referéndums y reformas constitucionales como la reforma que podría ser revocatoria de la presidencia de Maduro y permitiría también aprobar leyes orgánicas como una ley de amnistía que permitiría de forma inminente salir de la cárcel a Leopoldo López y al resto de los presos políticos. Vamos a ver ahora cuál es la ley especial en la cual está ahora mismo investido el presidente Maduro. Poderes especiales que le permiten aprobar cualquier disposición sin necesidad de pasar por el Parlamento, sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. Eso implica que se gobierna por decreto. Esta es una ley habilitante que aprobó Maduro en el pasado mes de marzo para responder a las sanciones que aprobó Estados Unidos contra Venezuela, pero que podría ser también aplicada en la situación actual contra la oposición. Aunque todo apunta, con el reconocimiento de la derrota, que Maduro no va efectivamente a utilizar esos poderes especiales y a no pasar por la Asamblea Nacional sin el filtro parlamentario para aprobar las disposiciones que a partir de ahora quiera aprobar. Vamos a volver al terreno electoral en España y vamos a plantearles la siguiente pregunta para que puedan participar en Más Claro Agua hoy. ¿Qué presidente necesita España? Esa es la pregunta que formulamos. ¿Qué presidente necesita España? Si quieren contestar Mariano Rajoy, háganlo en el 905-855-001. En caso de elegir la que podría ser una segunda opción, Albert Rivera, pueden votar por él en el 905-855-002. Y queremos también que participen a través de Twitter con dos hashtags que hoy desplegamos sobre los dos grandes asuntos de debate del día. En primer lugar, MCA derrota chavismo por el histórico resultado electoral que se ha vivido en Venezuela. Y en segundo lugar, MCA, todos contra el PP por todo eso de lo que se está hablando, Isabel, en relación a una posible alianza de perdedores contra el Partido Popular. Eso tiene mucha, mucha lectura. Gracias, Víctor. Ahora mismo te esperamos aquí en Plató. Y fíjense ustedes, ha enmudecido Coleta Morada. No tenemos noticia de su reacción, la reacción de Pablo Iglesias y sus chicos bien, bien adinerados, algunos de ellos, antes de entrar en política a través de todas esas fundaciones y todas esas televisiones y todos esos tinglaos que se traían cobrando precisamente del régimen de Chávez y de Maduro, pues ahora están calladitos. No sé si tendrán algo que decir. Alfonso Rojo, bienvenido. ¿Por qué está mudito Pablo Iglesias? No está mudito, ya verás cómo sale. El hombre queda un poco en evidencia, ¿no? Es decir, porque no se trata simplemente de una manifestación simple de simpatía hacia algo que la puedes tener, han cobrado de ese régimen, han sido asesores de ese régimen, han sido discípulos de ese régimen y maestros en ocasiones. Y los principales elementos de Podemos, no es el único partido español que ha tenido simpatías con los verdugos, pero lo ha hecho.